Entonces, robaron dinero, robaron dos indicadoras, informes... Dos bombas, creo que también lo robaron, porque ese es el reporte que nos... Una bomba. Ahí también, perdón. No, y ya borramos todas las herramientas demás que están haciendo. Ah, pues a ver si me puedes regalar unas fotitos de esos. ¿Me pasa un número? Sí.